Muy buenos días chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo soy Richard Lor. Hoy tenemos el placer de estar aquí con José Antonio Fernández Jiménez, conocido como Quillo para la gente de Toledo. Él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Quizás él no se acuerde, él me dio clase, pero antes de eso también estuvo de monitor, por así decirlo, en Campamento Montbeltrán 2014. ¡Uff! ¡Ha llovido! Y ya luego tuve el placer de dar clase con él. Quillo, ¿quieres decir algo antes de empezar? Lo primero, bienvenido a tu casa, porque los colegios son una escuela de valores, una escuela de hacer hombres, profesionales, y veo que se te va muy bien las redes sociales. Felicitarte, te veo súper mayor y a todos los que te siguen y a toda tu familia. Muchas gracias. Milagrosa, cuya espalda está el colegio, en calle Nuñez de Arce, que es un colegio ya centenario, son de los colegios que hay en el casco histórico, forma también a estos pedazos de alumnos. Seguro que muchos de mis compañeros y compañeras de aquella promoción te van a ver y te van a recordar con mucho cariño en el vídeo. Cuéntanos, Quillo, ¿en qué momento sentiste la vocación, la llamada de la iglesia y qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido párroco, si no hubieras sido sacerdote? Bueno, acabé de selectividad, el COO entonces, ahora con esto de la selectividad, el segundo bachillato, tenía un grupo de jóvenes ahí en Cádiz, mi padre había ascendido de comandante a teniente coronel, le destinaron a Cádiz. Para mí eso fue como un... que te rompan tus raíces, tus adolescencias, tus chicas, tu equipo de deportes. Llegué a Cádiz y conocí un grupo católico majísimo, una niña majísima, que es la que más me ha llamado la atención, María del Mar, y yo pensaba que por ahí iba mi vocación, pues yo formaré una familia con esta chica, pero por otro lado, seguía yendo a misa a diario, a diario, con mi bicicleta, antes de entrar al instituto, a las 7 de la mañana en las mojas de Cádiz, porque me hacía mucha ilusión, al colegio de las esclavas, escuchaba la misa, rezaba, y yo le decía a ellas, es que esto me tira mucho, estar con la gente, hablar de Dios, animar a los ancianos, jugar con los niños en los campamentos, ir a la Pascua de jóvenes, al seminario menor, me voy a dar un tiempo, y así fue, tomé la decisión con 18 años, y me vine al seminario Toledo desde Cádiz, para hacer 6 años de estudios teológicos. ¿No pensaste en algún momento compaginar esa vida, no sé cómo se llama, laica, cuando no ejerces pero te involucras en la iglesia, no lo pensaste? Perfectamente, puede haber sido cualquier vocación, ya te digo, de hecho eché los papeles para el ejército, mi padre son hermanos militares, una vocación también que lo llevo en la sangre, o médico, tenía un buen resultado, para hacer luego la carrera de medicina, y al final, pues mira, médico pero del alma. Ya ves. Tú has viajado mucho, supongo que habrás hecho también muchas peregrinaciones, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente? Pues he viajado mucho, he ido con el Juan Pablo II, el San Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, a Denver, Roma he estado 21 veces, Chestokova, Polonia, esto con el Papa, pero luego ya con Benedicto XVI, y ahora con el Papa Francisco, pues a las JPJ, o sea, Jornada Mundial de Juventud, a muchos sitios, he ido a Lourdes y a Fátima un montón de veces, pero no es el lugar donde vas, sino con quién vas, y de cada sitio, sí, me acuerdo de las personas que sigo en contacto con los grupos de WhatsApp, o por un mensaje en Navidad, tantos años, y otros porque he tenido la suerte de casarles, o acompañarles en un bautizo, o en alguna celebración vital de su vida, porque los sacerdotes principalmente somos testigos del amor de Jesucristo, y regalamos lo más bonito que tenemos, la fe, los sacramentos, soy fulanita, este verano tengo un montón de bodas de antiguos alumnos, no es viajar dónde, sino con quién metes en tu mochila. ¿Qué le aconsejarías a alguien que por las circunstancias de su vida se siente alejado de Dios, siente desesperanza? Primero que pare, que sea humilde y diga, necesito ayuda, tengo un centro alcohólico, Jesús abandonado, les ayudamos, porque del alcohol se sale, Sor Castillo, una religiosa muy conocida en Toledo, tiene un centro de droga y se sale, porque de la droga se sale, pues de la desesperación, del desánimo, de las dudas, dudar, lo decía Santo Tomás, dudar no es lo peor, todos dudamos, tenemos un mal día, lo importante es saber a quién agarrarse, y la fe lo que hace es darte motivos para agarrarte a alguien, no a algo, a alguien que es Jesucristo. Yo le diría que te pares, que pidas ayuda, consejo y que busques a tu abuela, que esas sean las que están salvando la fe en España, a tu madre, al sacerdote de tu parroquia, a un grupo, a un alumno con valores cristianos, siempre hay alguien para poner la mano en el hombro. Bonitas palabras. Y al contrario, ¿qué le aconsejarías a alguien a quien le va muy bien, a quien la vida le sonríe? Pues que la vida, y he lo visto, la vida es una montaña rusa, y con esta velocidad que ha metido después del COVID nuestra sociedad, también que pare, que disfrute las pequeñas cosas, que no todo se compra, que tu físico no es lo más importante, que todos tenéis una capacidad preciosa, un don que tenéis que descubrir. A eso se dedica el maestro, el sacerdote. La palabra educere, educación, saca de dentro, saca de dentro lo mejor de cada persona, pues saca tú también de dentro lo mejor que tengas, y compártelo. Por eso, no te des ánimo, ánimo, alma. Saca lo mejor de ti mismo y ponle un poquito de alma a tu vida. ¿Tú das clases a jóvenes, a niños? ¿Sientes que las nuevas tecnologías son una barrera, un impedimento para conocer a Dios? Se ha hecho el experimento esta semana justo, en una universidad americana, y lo han traído aquí a Madrid, a la comunidad, de estar unas semanas sin móvil. Chicos de veintitantos años, no pequeñajos, universitarios. Y las soluciones, las respuestas pueden ser casi todas en la misma línea. No lo echo de menos. ¿Qué hay que decir? Tú y yo, yo soy el primero que utilizo las redes sociales, transmitimos las misas, empezamos en la pandemia, yo no sabía ni lo que era un YouTube, ni un Instagram, me tuve que hacer todas estas cosas, pero le doy gracias a Dios, porque se puede llegar. Ahora, lo que no tiene precio es el trato personal, es la sensibilidad, es la caricia de una abuela, es un beso de papá, es una chuchón de tu chico o de tu chica, es un ánimo de un amigo del equipo, es las palabras del entrenador o de un tutor, es el sacerdote que te anima. Este verano vamos a Santiago de Compostela, venga, vamos al campamento de Cádiz, que tú decías, otros 400 niños. Son 27 años yendo de campamento, algo bien haremos. Entonces, que por favor, cada uno busque esas metas altas, exigiéndose y sacando de nosotros lo mejor. Creo que por ahí van los tiros. Las redes son buenas, mientras que no anule el trato personal. No me va a sustituir a mí un micrófono. Por tu labor, a menudo lees la Biblia. ¿Cuál es tu pasaje favorito? ¿Y qué mensaje da ese pasaje? El Antiguo y el Nuevo Testamento lo leemos todos los días. En la Eucaristía, que celebramos los sacerdotes, yo celebro todos los días, siete y media de la mañana en la guardería, y ahí se proclaman la palabra de Dios, y celebro por la tarde, en San José, en el polígono, y ahí celebramos, escuchamos la palabra de Dios e interiorizamos. Cuando yo me hice cura, hace 30 años, hice una tarjetita, todo lo puedo, es muy bonito en San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, que me da fuerte, y ese es Jesucristo. Pues quédate con esa frase, que todo lo puedo, todo, no se trata de fortaleza física, sino moral, en aquel que siempre me da, y me conforta, que es Jesús. Para los jóvenes y los no tan jóvenes, tú tienes muchas, bueno, tú gestionas muchas actividades y proyectos, ¿nos podrías hablar de alguna iniciativa, proyecto, actividad, que vaya a suceder pronto, y de la que nos podamos hacer partícipes? El camino hacia Guadalupe, se ha estrenado hace poquito, y se puede hacer por etapas, Toledo, Torrijos, Torrijos, a Talavera, a Talavera, hay un camino real, que se va sellando, por supuesto el camino de Santiago, que este año no es año Santiago, con Postelano, con lo cual tranquilo, menos mal, porque siempre está petado, cada vez que el 25 de julio, cae en domingo, es año santo. Y luego, además de eso, algunas actividades que hay propias del deporte, de las actividades lúdicas, de la vuelta al río, ayer estuve paseando por el valle, no el día del valle, sino un día normal, y el sendero ecológico, disfrutar de los olores, de las vistas, de verdad, que no te dé miedo, la naturaleza, el deporte, cualquier actividad que haga tu ayuntamiento. Nosotros en la iglesia, tenemos también el SEPAJU, Secretariado de Pastoral Juvenil, que tiene un montón de actividades, que te invito a que te metas en la web. Muy bien, pues chicos y chicas, esto ha sido todo, muchas gracias Quillo por los años que estuviste aquí dando clase, por tu labor en la comunidad, muchas gracias por esta entrevista, ha sido un placer hablar de nuevo contigo. Él es un hombre muy ocupado, ahora mismo tiene clase, así que nada, le dejamos que vaya a dar clase a los jovencillos. Os doy la bendición, y a él una chuchón, porque es un gran alumno, alto y con profundidad. Y Dios os bendiga. Nos vemos. Quillo, muchas gracias. Muchas gracias. Eres el mejor. Tienes mucha capacidad de coloquio, eso es muy bueno. Como ves, es mejor improvisar. Sí, sí, sí. Muy fácil, ¿vale? Muy fácil, Luego me lo mandas para yo a darle publicidad. Sí, 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 lo voy a subir a YouTube y lo ve. ¿Vale? Muchas gracias, nos vemos. Gracias.